¡Ey! 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 ¡Vete en mano! ¡Vete en mano! Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, 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 sundo palma, todo el mundo palma Tengo traqueteo que la nena no te canta Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo, sundo palma, todo el mundo palma Tengo traqueteo que la nena no te canta Bien, bien buena, tú me ves bien buena Rompe tu mini mini mami, bombea Esa cola nena, dame traquetea Que me vuelve loco, loco tu cadera Traque, traque, traqueteo, ya lo que queremos a mi Traque, traque, traqueteo, esta noche vamos a dale Traque, traque, traqueteo, a esa cola con mi tra, 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 dale Dale, 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 dale He he, he he. Supe es el balbo, supe es el balbo. Con las manos en el aire, sube, sube. Con las manos en el aire súbalo, subalo. Sinó en palma, todo el mundo palma. Si en contra del這o que la nena no te calma. Con las manos en el aire, sube, sube. Con las manos en el aire súbalo, subalo. Sinó en palma, todo el mundo palma. Llego traqueteo que la nena no te paga Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini, mini, mami, bombea Te saco la nena, dame traquetea Que me vuelve loco, loco tu cadera Traque, traque, traqueteo, ya lo cacade mami Traque, traque, traqueteo, esta noche vamos a darle Traque, traque, traqueteo, a esa cola con fin Baa, ba, ba, dale Traque, traque, traqueteo, ya lo cacade mami Traque, 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 traqueteo, esta noche vamos a darle Traque, traque, traqueteo, a esa cola con fin Baa, ba, ba, dale Da, 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 da ¡Den palo! ¡Den palo! ¡Den palo!